El día de hoy me encuentro en el Museo de Arte Moderno, perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes. Cumple sus 58 años, así es que los invito a que lo conozcamos. ¡Acompáñenme! En 1953, Carmen Barreda, directora del Salón de la Plástica Mexicana, junto con Francisco Javier Gaxiola, secretario del Patronato de Arte Moderno, solicitó al entonces presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, un edificio para establecer un museo cuyo objetivo consistiría en difundir el patrimonio artístico mediante la proyección del MAM-IMBA. El arquitecto ideó entonces un lugar con la capacidad de adaptarse a un conjunto de obras que en ese entonces estaba por articularse, el cual se resolvería arquitectónicamente mediante espacios amplios y flexibles, aptos para adaptarse a las futuras piezas que se integrarían en una colección. En tanto, comenzaban a idearse las propuestas para el MAM-IMBA, el nuevo edificio del Museo Nacional de Antropología, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, era un proyecto que comenzaba a levantarse específicamente en el bosque de Chapultepec, sitio que había sido estudiado y con base en el cual se pretendía crear un circuito o zona de museos, desde ahí que Ramírez Vázquez considerara pertinente ubicar el MAM-IMBA dentro del mismo conjunto. Todavía sin un programa preciso que especificara tanto las obras que resguardaría el museo como las actividades y funciones exactas que desempeñaría, el arquitecto proyectó a partir de la solución de las necesidades básicas un plan general que configurara un espacio susceptible de contener obras de arte que tuviera como premisa la flexibilidad, el elemento que era necesario, por un lado que funcionara como un ámbito de promoción y por el otro que se adaptara al entorno del bosque. Determinantes que llevaron a Ramírez Vázquez a presentar el proyecto como un conjunto que parecía empatar bien con los principios de fluidez y flexibilidad de la llamada arquitectura orgánica, mismos que ya habían dado forma a un espacio museístico, el Gohenheim Museum, ubicado en la ciudad de Nueva York, y concluido en 1959 por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. Este modelo organicista de museo impactó a varios arquitectos mexicanos, si tomamos en cuenta la cercanía geográfica con Estados Unidos, es comprensible que la arquitectura orgánica se asimilara rápidamente en el territorio colindante. Tal fue el caso del MAM-IMBA, que conseguiría dicha integración por medio de varios factores. El primero de ellos era la forma de la planta, similar al cuerpo de una guitarra que parecía surgir a partir de dos núcleos circulares, con una fachada de cristal cuyo objeto era no agredir ese espacio jardinado a la entrada con una construcción demasiado ostensible, sino buscando que se fundiera con la parte del jardín y con el reflejo de los árboles en los vidrios. El interior del edificio se diseñaría a partir de la necesidad de flexibilidad, lo cual se lograría con una planta libre que articulara sus muros móviles o mamparas a través de núcleos circulares que al mismo tiempo permitieran establecer un recorrido en el que, como premisa fundamental, las salas se acoplarían al acervo que el museo consolidaría con el tiempo. El modelo del que partió Ramírez Vázquez para dar forma al recinto era simple. Sobre una superficie construida de 8.000 metros cuadrados, se extendió la citada planta libre con dos niveles delimitados por una extensa fachada de vidrio. Al centro, dos escaleras conectaban con la planta alta. El edificio se integraba al paisaje con sus formas curvas y la fachada transparente que permitía una visión general del movimiento interno de este museo, cuyo conjunto se articulaba con predominio de una concepción orgánica del espacio a partir de los posibles recorridos que el usuario podría realizar en su interior. En suma, los principios constructivos presentes en el MAM-IMBA fueron la planta libre circular, la circulación como recurso de jerarquización del edificio y la integración del edificio con el entorno. El 20 de septiembre de 1964, Carmen Barreda, su primera directora, acompañada por el presidente Adolfo López Mateos y el secretario de Educación Jaime Torres Bodet, inauguró el espacio dividido en cuatro salas que ocupaban el edificio principal y alejada de aquel, una galería en la que se presentó una muestra retrospectiva del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo. El museo se fundó con un modelo expositivo que, en síntesis, repetía los patrones de las galerías en general, cuyo enfoque consistía en exhibir la consolidación de una cultura. Si la arquitectura del MAM-IMBA representaba la posibilidad de un espacio capaz de adaptarse a cualquier exhibición, sus salas y programa de exposición, que continuaban con una línea nacionalista y legitimadora de la tradición, reflejaban lo contrario. Al descuido de las instituciones culturales por consolidar acervos de arte moderno, se aunaba la falta de interés por integrar las tendencias internacionales en el sistema cultural mexicano, lo que era factible en el recién creado MAM-IMBA, mediante una natural adición a su programación museística. Si es que las lógicas culturales vigentes para 1964 realmente buscaban enriquecer los horizontes en una perspectiva universal, así como estimular el interés por las nuevas manifestaciones. Desdeñoso de los ejercicios de reconocimiento de otras manifestaciones ajenas a la escuela tradicional, el sistema cultural mexicano permanecía como un complejo alineado a los cánones nacionalistas que habían contribuido a cimentar la estructura gubernamental post-revolucionaria. Tan solo en el año de la inauguración del MAM-IMBA se produjeron 98 murales en todo el país, lo que en cierta medida refleja la persistencia de una estrategia que, aunque obsoleta, campeaba como práctica cultural y dejaba ver la marcha lenta y el rezago de las políticas culturales oficiales ante los movimientos artísticos y las conformaciones de colecciones privadas y gustos definidos en torno de las nuevas prácticas estéticas que desde hacía décadas transformaban gradualmente la idea de representación nacional. Al incluir a algunos artistas de generaciones desde entonces, encabezados por Tamayo, la primera muestra del MAM-IMBA daría cuenta de una inclinación a reconocerlos, aunque siempre como continuación o complemento de los grandes momentos de la historia de la plástica nacional. En paralelo a la construcción del Museo Nacional de Antropología, cuyas enormes dimensiones explicaban la importancia de este recinto frente al MAM, éste necesitaba representar la modernidad de un país desarrollado, con una urbe equipada y una clase media ascendente, además de ser una novedad, pues su contenido lo conformaban las obras contemporáneas de los artistas mexicanos, a pesar de que sus antecedentes encontraran más relación con un nacionalismo postrevolucionario. El museo surgió en un momento de transición, fue una bisagra entre las viejas representaciones nacionalistas y el inicio de una transformación de este paradigma del pasado. Es comprensible que el MAM-IMBA significara un primer intento de quiebre que tardaría en definir cuál sería su contenido y cómo se mostraría, responsabilidad que recayó directamente en el arquitecto, quien concedió a la propia arquitectura la función de representación de la modernidad, El atractivo del museo no solo recaía en la obra, pues el edificio y el conjunto arquitectónico en su totalidad se consolidaban como un punto de interés. La construcción del MAM-IMBA, un museo de arquitectura moderna, insertaría en el país la discusión de la relación entre museo y arquitectura, al tiempo que desvelaría un edificio capaz de funcionar como un hito urbano. Les recomiendo que puedan darse una vuelta y conocer uno de los museos más emblemáticos en la Ciudad de México. Yo soy Claudia Morales y los veo la próxima semana mostrándoles más collas arquitectónicas en la ciudad de Los Palacios. Un beso. Suscríbete a mi canal de YouTube Cotidianizando. No olvides darle like y clic a la campanita para notificaciones. Te dejo mis redes sociales para que me fijes. Un beso.